¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Excelente! Y Tortuga, se luciste, ¿verdad? Parecía viejito, ¿ah? Ok, muy bien. Estamos listos para las votaciones, por favor. Iniciamos con Tatiana, ¿verdad? Ok. Tatiana. Ok. Déjenme decirle que esta noche la quinesis del personaje estuvo perfecta. ¿En quién? ¿En Tortuga? Al fin. Al fin entendieron lo que significa tener un personaje. Los felicito. Nunca lo perdiste, Tortuga. Eso es lo que se necesita. Ser y parecer. Tú parecías un viejo. Era un viejo. Actuaste como un viejo. Bailaste como un viejo. Me gustó. Los felicito. Sí, sí. Espectacular. Muy lindo lo que acabo de ver. Quiero decir algo. La primera semana, en la primera ronda, mis calificaciones fueron altas. Tengo un motivo. Quiero que se sientan a gusto con lo que hacen. Pero esta segunda semana, es la segunda ronda, voy a ser un poco más estricta porque creo que ya están un poco más calientes y pueden hacerlo mejor. Esta noche ustedes hicieron un trabajo espectacular. Los felicito. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Tatiana. Escuchemos, por favor, a la señorita Yanela. Sí, sí, bienvenida. Me encantó la temática que usaron. Me encantó la coreografía en sí. Me encantó la expresión del rostro de Sissi. Era muy ruda y se notaba que lo expresase. Sin embargo, pienso que faltó un poquito en Sissi el estilo del hip hop. Un poquito más los movimientos más marcados y cortados. Sin embargo, pienso que lo hiciste muy bien. Solamente ese pequeño detalle. Así que en general, en general, la puesta en escena y Tortuga, espectacular. Esta vez sí, esta vez sí aportaron ambos a la coreografía de su ahijada. Así que a los dos los felicito. Ok, perfecto. Ahora seguimos con el señor Carlos Menéndez. El hombre de la lengua bípeda. Ah, a ver. Sí, sí. Mira, el trabajo fue muy bonito. Quiero felicitar primero a los dos padrinos, Tortuga y Melan. Tania. Tania. Muy buen aporte a la chica. En realidad, sirvieron bastante. Es verdad. Ahora, lo difícil va a ser para las bailarinas clásicas y las bailarinas de jazz copiar el estilo de hip hop porque esto es otro mundo. Es otro estilo, son otro tipo de contracciones. Pese a eso, la coreografía me gustó porque tuvo un tiempo muy bonito y sobre todo hubo matices. O sea, siempre iba a calmar, después alborotaba la coreografía y estuvo muy bonito. Mi calificación, como dijo la señorita Tatiana, fueron altas las suyas. Las mías fueron bajas las primeras y van a seguir siendo bajas hasta que alguien me logre sacar un 10 y me despeluque el cuerpo. Pues a la vez, en este programa nadie me ha despelucado el cuerpo para decir yo. ¿Y Carlos José? Solo cuando me vea a mí animar a usted se le despeluca el cuerpo. No, 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 no vayamos a eso. A mí la única forma que se me despelucaría el cuerpo es verlo flaco a usted. Cosa que no va a pasar. A ver, Carlos, yo voy a meter mi cuchara en este momento. Yo he visto a Carlos José en un proceso de adelgazamiento tremendo y ha bajado. ¿Cuántas libras, Carlos José? Ya como 30 y pico. ¿A usted le parece que le falta todavía? ¿30 y pico que de años? De los puntajes mejor. Vamos a ver los puntajes. Empecemos con usted, Tatiana. Puntaje, Tatiana. Ocho. Ocho también. Y Anela Freire y el voto secreto de Carlos Draculín. Señoras y señores. Ahí está, 16 puntos. En todo caso, antes de seguir con el baile, Carlos José. Sí, señora. Voy a hacer una petición. Por supuesto. En este momento me encantaría que Jeremy llegue en este momento al... No, 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 no